La amenaza de que las aguas cálidas del Golfo de México se transformen en una incubadora de destructores huracanes es uno de los temores mayores para los meteorólogos de cara a esta nueva temporada ciclónica en el Atlántico, que comienza oficialmente este miércoles y se prevé muy activa. Si el pronóstico de los expertos para la temporada de huracanes de 2022 se cumple con el registro de entre 14 y 21 tormentas tropicales, este sería el séptimo año consecutivo que se sitúa la actividad ciclónica por encima del promedio de 14. Como muestra, se puede tomar la actual situación. En el sureste del Golfo de México se encuentra una gran área de tormentas que podría devenir en los próximos días en la primera depresión tropical de la temporada de huracanes en la cuenca atlántica. A este panorama y condiciones adversas hay que sumar la presencia nuevamente este año del fenómeno de la niña en el Océano Pacífico, que potencia la actividad ciclónica en la cuenca atlántica, al contrario que la formación del niño que la inhibe. A pesar de ello, desde el Centro Nacional de Huracanes en Miami se tiene la esperanza de que otros fenómenos aplaquen la temporada, como la posible formación de una gran nube o masa de polvo del Sáhara que cruce el Atlántico y tenga un impacto positivo al reducir o dificultar la formación de tormentas y huracanes.